Hola familias, en La Patena trabajamos a contrarreloj para hacer frente a la pandemia. En esta lucha para frenar la expansión del coronavirus, ocupamos la primera línea de batalla junto al personal sanitario, fuerzas y seguridad del Estado, y todas aquellas personas y entidades imprescindibles para hacer frente a este virus. Nuestro equipo sigue trabajando para dar un servicio de limpieza acorde a las necesidades de sus hogares, lugares de trabajo y zonas comunes. Por eso, todo el equipo de La Patena os pedimos por favor vuestra colaboración para evitar más contagios. Quédate en casa el máximo tiempo posible. Todo esto acabará y pronto volveremos a estar juntos, abrazándonos en la calle para celebrarlo. Quédate en casa, resistiremos entre todos.